¿Colecciono algo? No, de hecho soy bastante minimalista y no me gusta tener cosas, sin más, no, odio, de pequeño coleccionaba cosas y hasta que un día me dije, ¿para qué tengo esta basura? Que nunca miro siquiera, es acumular basura y desde entonces, bueno, no desde entonces en particular, pero no me gusta tener cosas, cosas con valor sentimental no tienen valor para mí, basura, cosas que no, soy un poco la maricondo esta de, si no es parqué a Joy, a la basura no me gusta tener trastos, los trastos me hacen infeliz, son problemas, son espacio contaminado son un problema detrás de tu cabeza que está como, tienes eso ahí, tienes que hacerte cargo algún día no, prefiero no tener cosas, cosas que no son útiles para mí, a la basura no me gusta tener figuritas, no me gusta coleccionar, sobre todo coleccionar cosas me parece terrible el único sentido de coleccionar algo es que sea realmente la persona que estaría a cargo de un museo en plan el típico que colecciona consolas retro y las tiene todas y las tiene en condición pristina y el día en el que hay que hacer un reportaje o hace falta hacer una revisión histórica o algo acudes a ese porque es el experto, eso sí, pero lo de colecciono consolas y tengo un montón de consolas en un armario que no voy a tocar nunca, pero cuando soy una nueva me la compro solo porque colecciono y me siento la presión de tener trastos en mi casa, es como, no, no, eso para mí no yo lo mínimo posible y más feliz